Si sientes que tienes un niño muy especial en tu casa. Si ves en tu hijo solo alegría y amor. Si tiene una conexión especial con la naturaleza, los animales, todo su entorno. Si le sientes un aura diferente y normalmente está hablando con otras personas que tú no ves. Sin duda tienes que ver este programa porque posiblemente estés en apuros. En apuros, bienvenidos. Y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa en apuros. Hoy para desarrollar un tema muy interesante. Cristian, bienvenido. Así es. Yo no sé si de pronto todos allá en la casa han escuchado acerca de los niños índigo, los niños arcoíris, diamante, cristal. Reciben diferentes nombres, pero es una teoría muy especial porque desde el año 2000, desde el cambio del milenio, empezamos a ver cómo se da una energía diferente en todos nuestros peques. Y cómo cada uno de estos niños y niñas empiezan a desarrollar otro, digamos, tipo de habilidades. Cuando hablamos de habilidades no estamos hablando de que tengan superpoderes, aunque algunos quizás sí. Pero estamos hablando de esa capacidad que tienen para conectarse con los demás, con la naturaleza, con su entorno. Son niños que son como más activos, más despiertos y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Este tema es muy interesante y por eso los invitamos a que se queden ahí conectados con En Apuros. Y nuevamente recordarles que nos pueden escribir a enapuros.arroba.telemedellin.tv y hablar de pronto y sugerirnos otros temas como este tan interesante, Cristian, que cuando tú lo mencionaste, dijiste qué rico hacer un programa con este tema, yo dije, ¿y qué son? Y no tenía ni idea, pues normalmente escuchamos a mamás que dicen, mi niño es muy especial, siempre está hablando con un amiguito imaginario, pero nos quedamos ahí como que no, es que eso es normal, los niños siempre están hablando ahí como con alguien, pero no vamos a investigar y no profundizamos a ver si de verdad tienen algo diferente de estos pequeños. Así es, o sacan una especie, digamos, como de chistes, de bromas, o los ves de un momento a otro como meditando, cierran sus ojos, déjame que estoy escuchando algo, o simplemente en su quehacer diario son niños que te enseñan a manejar el celular, te enseñan a descargar cosas que vos no sabés hacer, te enseñan un montón de, digamos, como actividades que desarrollan en su día a día, que para ellos es muy normal, pero que uno como adulto siempre se sorprende, uno dice, pero ¿dónde aprendió esto? Si no ve televisión, no hace esto, es como si tuvieran algo incorporado, si ya del universo, Dios, como lo querramos llamar, les hubiese inyectado algo que es lo que los catalogan hoy en día como grandes maestros. Así es, normalmente, inclusive, es difícil tocar estos temas porque decimos, no, no, es que no nos vayamos hasta por allá y a decir, es que son especiales y tienen superpoderes, como podríamos decirlo, sino que, no, es que los niños de ahora nacen así, como que desde que nacen ya saben manejar un celular, porque entonces los papás tienen esta conexión, pero digamos que vamos a tener dos invitadas especiales para que nos ayuden a entender desde diferentes perspectivas estos niños especiales. Así es, vamos a tener entonces a Luisa, una psicóloga que nos va a explicar cómo el mismo entorno, el lugar en donde convivimos con ellos, el lugar en donde ellos nacieron, que es un mundo lleno de tecnología, de aplicaciones, cómo todo esto puede ayudar a despertar, digamos, ciertas cualidades en nuestros pequeños. Y también vamos a tener otra invitada muy especial, Margarita, Margarita Moncada es angéóloga y ella nos va a ayudar a entender desde esa parte espiritual cómo desarrollan una conexión mayor. Entonces, ¿qué tal si le damos la bienvenida a la primera invitada? Así es, vamos a saludar entonces en estos momentos a Luisa Jiménez. Luisa Jiménez es psicóloga y nos va a estar acompañando el día de hoy para hablar desde, digamos, esa perspectiva más cognitiva, más desde esa parte del razonamiento lógico, ayudar a entender entonces qué son los niños índigo, qué son los niños arcoíris, diamante o niños cristal. Luisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Felices de tenerte aquí en nuestro programa, Luisa, y que hoy nos enseñes a nosotros y a todos los televidentes por qué estos niños ya vienen como que con un chip más desarrollado de lo normal. Bueno, esto es un tema muy interesante y pues realmente todavía genera mucha inquietud en las personas. Como lo decían ustedes hace un rato, realmente para algunos cuesta un poco entender y comprender qué es lo que sucede realmente con estos niños, pero hoy vamos a intentar aclarar muchas dudas y dar información precisa para que podamos entonces darnos cuenta de verdad de las cualidades, digamos, como estos niños y cómo podemos también ayudarlos a potenciar muchísimo más, digamos, estos dones o estas habilidades con las que ellos vienen. Luisa, quiero arrancar preguntándote por esa palabra don. Cuando hablamos de la palabra de que tienen dones, la gente a veces de pronto entonces dice que es que son niños milagrosos, que sanan, que un montón de cosas, y yo no voy a entrar al campo de si eso es real o no, pero sí quisiera que me ayudaras a entender esa palabra desde esa parte psicológica que es tu profesión. ¿Cómo yo puedo hablar de que mi niño tiene un don o tiene de pronto como algo especial? ¿Qué tipo de elementos debo ver en él que lo hacen como diferenciador a otros niños de pronto de su entorno? Bueno, algo que, digamos, es muy importante o cuando hablamos de esa palabra don, como tú lo dices, es porque realmente vemos unas características que no son como del común o del día a día, ¿sí? En los niños, digamos, hay unas características en ellos muy específicas que la mayoría son mucho más espontáneos, que pueden tener mucha más facilidad, digamos, para adaptarse a ciertas situaciones, pero vemos que en otros también cuesta un poco más este aspecto. Cuando estos niños índigo, como tú nombrabas al inicio, los niños arcoíris que reciben igual muchas, digamos, clasificaciones, pero que finalmente van orientados también como hacia lo mismo, lo que con ellos vamos a ver, o este don, es que ellos tienen una capacidad perceptiva, digamos, muchísimo más amplia. Estos niños, desde sus procesos mentales, tienen una capacidad también para comprender las cosas de una manera diferente para ir un poco más allá de lo que vemos normalmente, digamos, en los niños, ¿sí? Ellos buscan mucho más cuestionarse, mucho más entender, incluso cuestionar a esos otros, ¿sí? En donde también no solamente es un aspecto en ellos más reflexivo y de querer comprender su entorno y a las personas y generar a través de eso un fortalecimiento en los vínculos, sino que también buscan mucho más que ese adulto, las personas que tenemos cerca, también puedan generar como una reflexión ante esos procesos, digamos, como de cambio, de transformación que van implícitos en cada una de las partes, pues, como de este niño, de su desarrollo, de sus relaciones, de esta, digamos, como la finalidad. Luisa, digamos, yo tuve un niño con estos dones, ¿cómo entonces yo empiezo también como a ayudarle a explotar o esas habilidades o esos conocimientos a tan temprana edad como yo, como mamá o como papá, ayudamos a que nuestro niño no se sienta diferente, sino que aportar antes a esa evolución tan bonita que tienen estos niños? Mira, eso es algo muy importante porque realmente sabemos que es desde el mismo ambiente, desde el mismo contexto, digamos, familiar, el entorno sobre todo en el que el niño inicialmente se desenvuelve, es lo que nos va a facilitar o no que pueda haber, digamos, un avance en este aspecto del niño, ¿sí? Si nosotros permitimos, ¿cómo le permitimos? Cuando yo no veo que eso es también algo raro, cuando yo no lo limito ante ese tipo de cosas, cuando yo no le estoy haciendo, digamos, un cuestionamiento, un llamado de atención, o veo que es esto como algo extraño, lo comparo con que es que otros se comportan no son diferentes, desde ahí podemos permitir mucho más de esa autenticidad que hay en ellos y que puedan realmente ir desde allí desarrollando esa autonomía, que ellos realmente desde el inicio, vamos a ver que son niños que son muy independientes, aunque en algunos aspectos empiezan a buscar también mucho más esa aprobación del adulto, de lo que están haciendo, es muy normal, eso también es una característica propia, pues, como de los niños, pero que en ellos, digamos, esa aprendencia no es tan constante, que ellos buscan ser antes muchísimo más autónomos, pero cuando entonces vemos que es algo normal, que le permito a mi hijo también desde ese lugar ser, facilitamos que en ellos estos aspectos, estas características que tienen realmente se puedan potenciar y puedan estar allí y no generar un limitante, o generar desde él también una resistencia para poder ser, porque entonces yo ya me siento raro, porque entonces ellos son un niño diferente, empezamos a generar en ellos o ponerles un montón de ideas que realmente no son, ellos están viendo incluso de una forma muy distinta, en la mayoría pues hay mucha claridad también de quién son, se sienten a gusto con eso, lo expresan y lo comunican fácilmente, pero que a veces somos los adultos que nos generamos allí también, pues, como el bloqueo, que puede haber un inicio de otro tipo de conflictos, cuando intentamos verlos o hacerlos ver que son diferentes o que son niños como raros, entonces desde ahí, ese concepto también empezamos a construir en ellos. Qué bueno entender todo ese tipo de cosas, y es que precisamente muchas veces los adultos somos los que hacemos, digamos, como esa segregación, o lo que los invitamos a ellos también a no aceptar la diferencia, y más cuando ellos son diferentes. Y acá, Luisa, quiero hacerte una pregunta también, y es con respecto a que muchas, estuve leyendo, y muchas teorías dicen que hay niños que ya nacen con esto y hay otros niños que lo van desarrollando a medida que van, digamos, como adaptándose a ese lugar donde nacieron. ¿Qué elementos en el entorno pueden ayudar de pronto como a desarrollar ese tipo de cualidades en mi pequeño también? Es decir, yo hasta el momento veo que es un niño, sí, muy, digamos, despierto, pero muy dentro de lo normal, pero quiero que él tenga una conexión mayor, ¿qué puedo hacer, digamos, dentro de mi casa, diariamente en las actividades que realizo, recomendarle de pronto a las mismas profesoras en los centros educativos para que los niños empiecen a desarrollar ese tipo de cualidades que yo creo que a todos nos gustaría. Bueno, aquí lo principal, con ellos vamos a ver que son niños que tienen una capacidad creativa, también muchísimo más amplio, y nos funcionan más desde esos lugares, donde ellos pueden crear, donde son los que pueden inventar, incluso son los que planean, los que pueden tomar la iniciativa, casi que nos dicen, hágalo así o es de esta manera y de la otra, entonces es importante que permitamos esos espacios a través del juego, ahora que todos estamos en casa, y es importante, entonces como todos los días podemos generar también una variación desde las rutinas que ellos tienen, ellos no les gusta estar en unas, digamos, situaciones o manejar las cosas de una forma ya muy estructurada, siempre como lo mismo, a ellos les gusta, digamos, innovar, cambiar, tener unos espacios que les permitan a ellos ver también las cosas diferentes y ser también mucho más activos, más enérgicos como realmente son las características que los identifican, entonces el que podamos hacer una planeación de tareas, no permitir solamente el día a día ver qué se le ocurre, ver cómo se entretiene, sino que podamos generar un plan, digamos, de actividades, que lo construyan juntos, ¿cierto? o sea, no es decirle, vas a hacer esto, o esto se me ocurrió y entonces hágalo, sino que involucrarlo siempre, les gusta mucho que se les tenga en cuenta, les gusta mucho opinar, les gusta mucho también dar desde allí, qué es lo que ellos mismos nos irán diciendo, qué es lo que necesitan y lo que desean, pero entonces facilitar espacios donde se salga de la rutina, así estemos en la casa, buscar unas actividades que no son todos los días lo mismo, hacer una variación en el juego, hacer una variación desde las mismas herramientas que les damos para la distracción, todo eso facilita y que ojalá también en algunos momentos pues los padres puedan participar también como de todas actividades, que también desde allí, como les digo, el mismo nos irá orientando, el mismo nos irá diciendo qué es lo que necesita, en los estudios que se han hecho, se ha identificado que estos niños tienen un, en su hemisferio cerebral derecho, es el que funciona muchísimo más a comparación, digamos, de los que estamos en lo cotidiano o en lo normal, entonces este hemisferio derecho corresponde mucho más también a esa parte más emotiva, más sensible, más creativa, donde para ellos entonces es mucho más fácil funcionar desde la integralidad, donde no solo lo tengo que entender desde lo racional, sino que ellos buscan comprender y acercarse también a las cosas de otra manera, los sentidos para ellos aquí realmente son muy importantes, es a partir de ellos, sobre todo que generan también un aprendizaje, es del mismo tacto, por lo mismo, como también decía al inicio, Cristian, en la introducción, esta parte también tecnológica, cómo en ellos es tan fácil que puede hacer, desde el manejo de estas mismas herramientas, aquí ellos tienen la capacidad de integrar de inmediato todos sus sentidos, el tacto, desde el oído, desde lo visual, cómo todo esto genera en ellos ese despertar, y es llamativo, y los está conectando, desde donde es un lugar más fácil de conocer, digamos, el mundo. Luisa, mencionas características que me llaman mucho la atención y que pienso en esos padres que tienen niños arcoiris, como los estamos llamando hoy, y es que de pronto, por esa alta sensibilidad, de pronto, a lo imaginario, o de pronto, también a la naturaleza, a lo espiritual, y a la creatividad, ellos no se conectan mucho con el, digamos que con la guardería, con la escuela tradicional, sino que muchas veces, esos papás tienen que ir a buscar otro tipo de... De alternativas. como de alternativas, para que desarrollen esto, porque los niños realmente no, como tú decías, no son de los que se quedan quietecitos en un puesto, y se concentran, porque ellos van por otro lado. ¿Cómo, digamos, podemos apoyar a esos padres, y qué consejos les puedes dar hoy, a todos los que nos están viendo, y de pronto tienen esas inquietudes, o hasta dificultades, porque sus hijos aún no se concentran en la escuela, y dicen, puede ser un problema, pero mentiras, que antes hay que mirarlo como una habilidad, y algo muy positivo que estos niños tienen, y lo mejor es encontrarles, digamos, el lugar adecuado para enseñarles. Bueno, esta parte de lo académico, es, digamos, muy importante, y se generan muchos conflictos, también en este aspecto, con estos niños, ¿sí? Porque no se adaptan fácilmente, a la educación tradicional, a tener estos espacios, que ya, digamos, son mucho más dirigidos, que es donde, es más hacer el seguimiento, por parte del docente, seguir siempre como la instrucción, y como lo veníamos hablando, para ellos, cuesta un poco más eso, porque son más de la iniciativa, de querer hacer las cosas, de una manera diferente, casi que guiarnos a nosotros. Sí. Entonces, buscar estos espacios, donde ellos puedan realmente, sentirse mucho más libres, donde aprenden más, desde la exploración, que realmente es lo que funciona con ellos, sería lo ideal. Sabemos que de todas formas, no todas las personas, pueden tener acceso, a este tipo de instituciones, ¿sí? Pero entonces, si estamos igual, en un colegio regular, como también desde la casa, desde el mismo desarrollo, luego de las actividades, yo puedo, permitirle al niño, que lo realice, de una forma también distinta, ¿cierto? Entonces, no es, con ellos no nos funciona, el obligar, el forzar, ahí vamos a encontrar, de inmediato, que algunos creen, que son, pues, como rebeldes, o conductas, que no son adecuadas, pero que si nosotros, logramos con ellos, llegar a acuerdos, buscar otras formas, en donde lo puedo escuchar, y entender desde su necesidad, cómo es que realmente, él puede, también llegar a este punto, cumplir ese mismo objetivo, desde lo académico, o desde el aspecto que sea, nos vamos a dar cuenta, que también podemos alcanzar, muchas cosas con él, ¿cierto? Entonces, proponer desde la casa, o con los profes, incluso en algún momento, mira, me he dado cuenta, que a mi hijo, le funciona mucho más esto, o incluso los profesores, también se dan cuenta, de esto en el aula, y también a veces, algunos, que tienen mucha más disposición, nos permiten, también generar con ellos, un plan, digamos, de sus actividades, o el desarrollo de las mismas distintas, y se genera también, un proceso de evaluación diferente, todo es también, poder llegar a acuerdos, que vayan en beneficio, a ese desarrollo, pues, como de ese niño, porque también, lo que sucede, y lo decías ahora, Luisa, es que, cuando vemos, que el niño, se nos sale, como de lo común, incluso en la parte educativa, de inmediato, se tiende, a llevarlo, a que hay una patología, de por medio, ¿cierto? Entonces, empezamos, también a tratarlo, como un niño, que está mal, que tiene algún trastorno, alguna dificultad, a nivel mental, o a nivel de su personalidad, ¿cierto? Muchas cosas, que también desde allí, como hablábamos al inicio, generamos un bloqueo, en ese menor, entonces, también es importante, para nosotros, poder saber, cómo acompañar a ese niño, si tengo dudas, y no sé cómo hacerlo, es buscar también, esas orientaciones profesionales, generar incluso, desde el acompañamiento psicológico, esas evaluaciones, que nos ayudan a entender, si realmente hay algo, detrás de esa conducta, detrás de eso, que estoy viendo en el niño, si realmente, es algo muy normal, sino que es ayudar a direccionar, el manejo de eso, que me está presentando, y cómo desde el ambiente, es decir, desde la casa, o desde la institución educativa, facilitamos, que también sea mejor, este proceso, digamos, en el que no está, y así, desde ninguna de las partes, vamos a sentir, que hay enfermedad, o que es un bloqueo, que no sé qué hacer, que no sé manejar esto, y vamos a buscar, entonces, armonizar, por decirlo así, todos esos ambientes, para el niño, para nosotros. ¿Cuál sería, Luisa, precisamente, como esa delgada línea, porque si bien, muchos de estos niños, pueden tener, digamos, una especie de sensibilidad, mayor a muchas cosas, también podemos, entonces, ya rayar, de ese campo real, de conexión, a lo imaginario, en donde, ya el niño, realmente, si está teniendo, una patología, si está, de pronto, imaginando cosas, si está desarrollando, otro tipo, digamos, quizás, de enfermedades, porque básicamente, existen, así como tenemos, enfermedades físicas, también hay enfermedades mentales. Cristian, y tú lo dices, pues normalmente, los niños, siempre están imaginando, donde identificamos, como tú dices, eso de que, ya no es normal, que mi niño, esté haciendo esto, o esté hablando de esto, ¿hay posibilidades de detectar eso? Bueno, algo que es importante, para eso, digamos, es también esa evaluación clínica, o la psicológica, que hacemos, pero algo que es necesario, es que cuando vemos, que esas conductas, o eso que el menor, empieza a hacer, ya empieza a interferir, o afectar, en otros ambientes, o en otros espacios, de sí mismo, es importante, entonces, allí sí, como estar alertas, es decir, si todo el tiempo, ya prefieres estar a nivel imaginario, solamente logra tener, como interacción, o comunicación, desde eso, que dice que imagina, o está viendo, pero que ya, digamos, desde lo que es real, o personas que tienen su entorno, le cuesta realmente establecer la comunicación, o generar un vínculo desde allí, es importante, entonces, de atender a eso, ¿cierto? No solamente, él puede ser funcional, desde el imaginario, cuando está fuera, desde el contacto con esos otros, sino como desde su cotidianidad, él también puede desenvolverse, y puede tener unos espacios de bienestar, en los que también todos se integran, ¿cierto? Entonces, es importante, digamos, como desde allí, poder ver eso, qué es lo que sucede en esos espacios de imaginación, en qué momentos es que eso aparece, si vemos que solamente en el juego, si vemos que eso cuando está con algún estado alterado, desde sus emociones, entonces todo eso también nos empieza a indicar, si estamos hablando realmente de un aspecto normal, que en todos los niños, no todos vamos a ver que tienen este mismo imaginario, pero en la mayoría eso sucede, ¿cierto? Y entonces, es importante que también eso nosotros lo entendamos, que le permitamos al niño que nos hable de eso, porque cuando nosotros entendemos, también es el mundo en el que el niño está, para nosotros también es mucho más fácil identificar cosas importantes, entonces, sobre todo, lo que tenemos que estar mucho más atentos, es que eso en lo que el niño está en su día a día, con lo que él se siente cómodo, realmente no genera afectación en esas otras áreas de sí mismo. Así es. Luisa, bueno, el tiempo en televisión es muy corto, y yo quisiera que esta última pregunta, para ayudar a esos padres, ¿cómo abordan a través del lenguaje del amor, digamos, esa situación de su hijo, para que la veamos normales? O sea, para que nosotros sepamos cómo guiar a nuestro pequeño, y explicarle, es que eres especial, pero eres un ser de luz, de amor, y de alegría, no sé si de pronto nos puedas dar un último consejo, sobre todo a esos papitos que tienen estos seres tan maravillosos. Bueno, lo primero, que no consideremos al niño como un niño diferente, incluso, así sea porque tiene unas capacidades excepcionales, y es un potencial, digamos, especial y significativo, que ni siquiera desde ese lugar, lo hagamos sentir, que porque es muy bueno en este aspecto, él se sienta diferente a los demás. Entonces, lo principal es generar esa aceptación, primero, de nosotros como padres, y que acompañemos en esto que el niño nos está mostrando, que es con esto lo que él también me quiere mostrar, que es eso que él también me viene o me quiere enseñar, porque es importante también entender, digamos, detrás de eso, que no es solamente lo que sucede con el niño, lo que él tiene que hacer con eso, sino si a mí como familia, o a mí como mamá o papá, me está tocando vivir esta experiencia, que tendré también yo que conocer desde allí. Entonces, que podamos tener también esa apertura, para poder entender qué es eso que el niño viene a mostrarme, qué es esa transformación que tal vez yo tengo que hacer también en mi vida, en mi espacio, para que él pueda entonces de alguna manera poder ser, y a la vez nosotros permitirnos conocer, qué es eso que también viene a mostrarnos y enseñarnos. Aceptar principalmente, como tú decías, desde el amor, no ver eso como algo raro, si la persona se está sintiendo que no sabe manejar la situación, que pueda buscar ayuda, no es esperar a que haya una situación de límite, yo me siente realmente sin salida y sin saber qué hacer, para poderme informar o para buscar orientación, que lo puedan hacer entonces con anticipación, para comprender a su hijo, para buscar unas herramientas o estrategias en las que me pueda acercar a él, y ayudarle entonces también a seguir potenciando estas habilidades que el niño tiene, y como también yo me vuelvo, digamos un factor, también protector para el mismo, pero que a la vez es algo que también viene a aportarme a mí, para mi crecimiento personal. Entonces poderlo ver más desde esos lugares, será como lo esencial. Muchísimas gracias Luisa, Luisa nos habla no solamente desde su experiencia como profesional, sino también como mamá, dos hermosos niños, Julián y Juan José, un saludo para ellos también Luisa, muchísimas gracias por habernos dado, digamos como todos estos tips, y ayudado, digamos en un tema que tal vez no sea muy común para muchas familias, pero que como tú misma lo dices, debe ser algo abordado desde lo natural, y desde algo que existe, y que ya nos está acompañando, lo que es esta apertura, digamos como nuevas realidades, por así llamarlo. Muchísimas gracias Luisa, si queremos contactarte, conocer un poco más, ¿dónde podemos hacerlo? Claro que sí, les voy a dejar mi número de contacto, que es el 314-679-6130, allí pues como para cualquier orientación, separar consulta psicológica, mi énfasis es en niños y adolescentes, igual trabajo también con adultos, ante cualquier cosa o duda en relación a este tema, u otros que ustedes pues consideren necesarios, ahí estoy disponible, y en el Instagram, entonces arroba, Luisa Jiménez, psicóloga. Luisa, muchas gracias, te mandamos un abrazo, y esperamos tenerte muy pronto por acá en el set de Enapuros, chao. Claro que sí, muchísimas gracias, hasta luego. A ti, y continuando con este tema Luisa, hay algo muy especial, que yo quiero que todos ustedes, digamos, aprendan el día de hoy, y es que para la filosofía védica, la filosofía que viene de India, que es digamos, donde nace toda esa cuna del misticismo, del yoga, de la meditación, ellos tienen algo muy especial, y es una teoría, de que todos los seres tenemos tres cuerpos, entonces vamos a ir a un corte, pendientes de esta nota, porque ya venimos con Margarita Moncada, que nos va a enseñar un poco más acerca del tema de hoy, niños arcoiris, niños índico. Según la cultura hindú, los seres humanos tenemos tres tipos de cuerpo, estos conforman la existencia de la vida, el cuerpo denso físico o biológico, está conformado por la materia, los órganos y sistemas óseo, muscular, digestivo, excretor, reproductor, circulatorio, respiratorio, nervioso y endocrino. El segundo cuerpo es el cuerpo sutil, conformado por los sistemas energéticos, conocidos como chakras, marmas y kundalini, el cuerpo intelectual, cargado de los procesos mentales y cognitivos, y el cuerpo mental, en donde se albergan los pensamientos y emociones. El tercer cuerpo está conformado por la esencia del ser, es decir, el alma espiritual. Terapias y ejercicios como el yoga y la meditación, tratan de buscar el equilibrio continuo y la conexión entre estos tres cuerpos. Si el ser humano da más importancia a cualquiera de ellos, descuidando a los demás, vendrá el sufrimiento. Estás viendo En Apuros. En algún lugar sobre el arcoiris, los cielos son azules, y los sueños que te atreves a soñar, realmente se hacen realidad. El mago de oso. Y nuestros niños están llenos de sueños, y aquí nos encanta compartir y hablar de esos temas que a veces de pronto desconocemos, o no nos llama mucho la atención, o que simplemente decimos, bueno, es que no entiendo muy bien, ¿cómo así que los niños tienen como ciertas generaciones? Así es, y no solamente generaciones, sino también dentro de esa generación, una característica, digamos, especial que los marca. Y precisamente ese es el tema de hoy. Y tenemos a una experta que nos va a ayudar a aclarar muchas dudas, así como ahorita lo hizo Luisa también. Vamos a hablar desde ese tono, de pronto ya un poco más espiritual, a entender esa parte energética de estos niños. Recordemos que ahorita también vimos un BTR, una nota, en donde nos contaban que existen tres cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo sutil, donde está la mente, el pensamiento, todo esto, la energía para los que creen en los chakras, todo ese tipo de elementos, y el alma espiritual. Entonces, basándonos, digamos, como en esta teoría, contactamos a Margarita Moncada, una experta terapista con angiología, y con otro tipo de ciencias, que para muchos son alternativas, pero que para otros ya se volvieron, digamos, como su vivir, su diaria realidad. Y ya nos está acompañando precisamente para hablar de estos niños que tienen cualidades o dones especiales. Margarita, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, y qué rico escucharte. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Felices de tenerte aquí, Margarita, para que nos expliques cómo es esto de que generaciones de niños transformadores, así se les podría llamar también, entonces, a estos niños índigo o arcoiris. Bueno, yo quisiera que comenzáramos por eso, para empezar a entender un poquito mejor el tema que estamos desarrollando hoy en nuestro programa. Bueno, lo que ocurre es que el planeta Tierra empezó en un periodo evolutivo o ascendente, desde el nivel energético, desde hace algunos años hacia acá, y han nacido cuatro generaciones de niños, los primeros los índigo, que son niños que tienen su aura azul, y que fue la primera, como la primera generación de niños que se conocen, que fueron como los transformadores, o los que vinieron a abrirle espacio a las tres generaciones siguientes, que son los niños cristal, luego los niños arcoiris, y por último los niños diamante, que son los últimos que están llegando aquí al planeta. Hablemos un poquito de esas características, Margarita, que tiene cada uno de ellos, es decir, los primeros fueron los que vinieron como, según nos cuentas, como a abonar el terreno, a preparar todo para que estos otros niños llegaran. Hablemos entonces, los índigos son los que prepararon, los que le siguen, nos dijiste los niños cristal, ¿qué características tienen ellos? ¿O cómo identificar un papá que su hijo es un niño cristal? Bueno, las cuatro generaciones son niños que tienen muchas propiedades psíquicas, son telepáticos, a medida que van avanzando las generaciones de los niños, pues se van volviendo mucho más abiertos, energéticamente y espiritualmente, pero los primeros los índigos son los niños que se conocen como los rebeldes, les da dificultad concentrarse en su parte física, inclusive a veces les da dificultad relacionarse, se dicen que son los guerreros, y en realidad fue los primeros que llegaron a transformar, desde su forma de ser, desde su forma de pensar, de actuar, vinieron a transformar familia, vinieron a transformar inclusive sistemas escolares por estos niños, es que comenzaron a aparecer los colegios personalizados, porque los cuatro generaciones de niños, no es muy recomendable que estén en aulas grandes, o que tengan contacto a la vez con muchos niños, porque ellos son, tienen mucho contacto con la energía, se recargan fácilmente, en el caso de los niños índigos, esa sensibilidad, los hace ser muy creativos, pero también los pone muy hiperactivos, entonces son niños que inclusive, tienen muchos diagnósticos de déficit de atención, son niños que funcionan súper bien, o que para su educación, inclusive para ayudarles a nivelar su energía, funcionan muy bien clases extracurriculares, donde se les pueda ayudar a los niños, a utilizar tanto su energía física, donde se desgasten físicamente, o interactúen físicamente, como también sus campos mentales, porque son niños súper tecnológicos, son niños que aprenden rapidísimo, porque son muy intuitivos, entonces ayuda mucho con estos niños, actividades que tengan que ver con esfuerzo físico, y esfuerzo mental, o sea que sean de estrategia, donde puedan ayudar a gastar todo ese nivel de energía, porque ayudarles a gastar la energía, porque cuando no se la gastan, su personalidad se vuelve muy emocional, se agitan con facilidad, entonces funciona muy bien este tipo de educaciones, o este tipo de orientaciones, para que lo sepan manejar, no conviene con este tipo de niños hacer enfrentamientos, con el tipo, con los niños índigo, hay que ser mucho más negociadores, son niños que necesitan mucho ser escuchados, porque ellos vienen a ser como si fuera una primera etapa, de pacificación, o sea de abrirles campo a los cristales, que son los negociadores, o los que ayudan como en esa negociación, o en esa transmutación de energía que se está haciendo. Maravillosa esa información, porque me conecta Margarita inclusive, con nuestra invitada anterior, la psicóloga Luisa, que nos decía, y nos compartía eso, ellos tienen una sensibilidad tan diferente, que muchas veces, no se pueden ingresar a colegios normales, sino que hay que tratar de buscar otro tipo de educación, que les ayude, digamos, como a mantener ese equilibrio emocional y físico, como tú no lo estabas compartiendo. Claro que sí, es más, mira, ellos no es que sean de difícil socialización, sino que lo que ocurre con esos niños, pues con los niños índigo, es que ellos tienen su forma de pensar, su forma de sentir sobre todo, y para esa forma de sentir, ellos, pues como para ese contacto de energía, entonces ellos no entienden, por qué les imparten órdenes, no entienden, por qué les tienen que impartir ciertos límites, entonces funciona muy bien evaluarlos, inclusive con las cuatro generaciones de niños, son niños que aunque su educación a veces en el plano terrenal no sea muy fácil, porque no son muy conocidos, pero ayuda mucho la observación, el observar desde la alimentación, porque tienen hasta necesidades de alimentación diferentes, el observarlos sus afinidades, sus hobbies, observarlos en dónde se sienten mejor, en qué ambientes, todo eso les va a ayudar mucho más a la educación de los niños, a que aprendan como niños, porque realmente son niños, pero a que aprendan como niños, a manejar sus habilidades, a conocer de su energía, para que cuando sean grandes, puedan cumplir realmente la función para la que vinieron aquí a la tierra. Ahí voy con algo, Margarita, y es respecto a lo que nos estás diciendo, de que bueno, si bien ellos tienen unas necesidades particulares, también enuncias que llegaron en un momento de la humanidad en donde vienen a cumplir algo, como si tuviesen una misión o algo así, o sea, yo soy de los creyentes de que si estamos acá es por causalidad y que realmente debemos cumplir un papel, ya sea aportar a la tierra, aportar a la humanidad, al planeta en sí, a la naturaleza, pero también cómo logro identificar cuál es, o cómo le ayudo a mi hijo a identificar cuál es precisamente ese plan de vida que él debe tener, porque si bien todavía son unos niños, yo como papá lo puedo encaminar a que cumpla eso. No estoy hablando pues de términos, en este caso por ejemplo religiosos o algo así por el estilo, sino más bien ayudarle a desarrollar esas cualidades que él ya tiene. O sea, si le gustan las plantas, entonces la botánica, o si le gusta entonces, como tú decías ahorita, que son muy negociadores, no sé, negocios internacionales o desde ahorita el tema del post-conflicto que estamos viviendo en Colombia. Mira, es que es muy lindo con estas cuatro generaciones de niños, porque por ejemplo, los índigos son los que como explicaba ahora, vienen a modificar estructuras, entonces generalmente son niños que vienen a transformar instituciones, que vienen o a formar instituciones a través de los cuales puedan, se puedan hacer cambios reales o puedan hacer acuerdos más grandes. En el caso de los niños cristales, esos son los pacificadores, los mediadores, esos no tienen conflicto con nadie, buscan llegar a acuerdos, tienen conocimientos mayores porque estos niños, tanto los índigos como los cristales, ya han estado en este plano terrenal, o sea, ya han tenido otras vidas y tienen, sobre todo los niños cristal, conocimiento ancestral que se necesita para la renovación. Tú sabes que en cualquier sociedad el conocimiento de las personas mayores, de los ancianos o de las personas que tengan más edad que uno, siempre ayuda para mejorar, para pulir, para crear nuevas cosas. en el caso de los niños cristal, son esos niños los que ayudan a través de, ya son adolescentes, pero son, pues y siguen naciendo de todas maneras, pero son personas que ayudan a pacificar, a llegar a acuerdos, a que ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estar en esta tierra se pueda poner en práctica. Entonces son los que ayudan, por ejemplo, a volver a lo natural, a lo botánico, a lo ecológico, entonces por eso ha explotado también, aparte de todo el tema climático, también se ha puesto muy de moda a lo ecológico, porque es volver a respetar todo el ecosistema, todo el entorno en el que vivimos. Y abonan o abren el terreno para los niños arcoiris, que son unos niños, que eso es como si fuera una explosión de alegría. Los niños arcoiris son los que tienen, ellos nunca han estado en este plano terrenal, son niños que disfrutan de todo, todo lo ven como si fuera lo mejor, lo último, lo más lindo, ellos son muy exploradores, son niños que tienen mucho contacto con la naturaleza, aman profundamente los animales, aman profundamente al prójimo, o sea, son niños que por ejemplo en las noticias los pueden impactar mucho porque no entienden por qué nos hacemos cosas malas entre nosotros los seres humanos, son niños que tienen un conocimiento divino, superior, o sea, identifican perfectamente la bendición que es tener un cuerpo físico y lo buscan aprovechar al mar. Entonces, de los niños diamantes que es la última generación son niños que están naciendo, son muy recientes, pero son básicamente muy psíquicos, son muy sanadores, inclusive de los arcoiris son muy sanadores, los índigos y los índigos son niños más, aunque tienen muchas propiedades psíquicas o telepáticos, son niños que pueden inclusive comunicarse desde su mente, transmutar o sentir energías del entorno, los niños arcoiris son, y los cristales son los, perdón, los arcoiris y los diamantes son los sanadores, sanan tanto personas de su entorno como la energía del lugar de donde habitan ellos, entonces esa es la forma como se pueden diferenciar como entre ellos, es que se nos está agotando el tiempo y yo quisiera cerrar, no sé Cris, si tienes otra pregunta, pero como debe ser el acompañamiento de esos padres, de estos niños, para que ellos lleguen, como decía Cris ahora, a cumplir esa función que vienen a hacer en este plano terrenal. y ahí también complemento la pregunta de Luisa Margarita para cerrar, y es cómo entender nosotros los adultos que esto es algo real, es decir, que la energía existe, que hay una conexión con la naturaleza, que hay esas conexiones, en un minutico que nos puedas contar esto. Hay que, básicamente hay que permitirle al niño que sea niño y que muestre sus habilidades, sus afinidades para poderle ayudar a los niños que tienen ese contacto mayor con la naturaleza, inclusive a las cuatro generaciones de los niños, el contacto con la naturaleza los ayuda muchísimo, a los niños que tienen características cristales y arcoiris como las que mencionamos ahora, se pueden ayudar mucho con meditaciones para niños, inclusive con mantras, pintar mándalas los ayuda mucho, como a tranquilizar, como a equilibrar su energía, el proceso y eso con estas cuatro generaciones de niños es de mucha observación, porque el mismo niño te va a ir mostrando qué es lo que él necesita, cómo necesita ser escuchado, cómo necesita ser fortalecido, porque de todas maneras son niños que necesitan una disciplina, un establecimiento de reglas, ponerles límites, pero que el mismo niño te va a decir dónde se siente mucho mejor, por ejemplo, los niños cristal y arcoiris son niños que quieren participar mucho de su educación, porque saben dónde se sienten bien, con quién se sienten bien, dónde es que pueden aprender, saben dónde pueden expresarse mucho mejor, entonces, el consejo para los papás que tienen un niño de alguna de estas cuatro generaciones es aprender a observar muy bien el niño, aprender a identificar las necesidades del niño, inclusive como decíamos ahora hasta alimenticias, porque son niños que vibran, como se conectan tanto con la energía del entorno, ellos vibran hasta desde su alimentación, desde su educación, les gusta, es importante que los lleven si los van a meter a un colegio, que los lleven a conocer el colegio, que ellos tengan la capacidad de elegir dónde su energía se siente mucho más plena y dónde pueden aprender para que cuando grandes puedan ejercer todas esas misiones que tienen, porque son niños que vienen básicamente a hacer una revolución, un cambio en el planeta. Margarita, pues yo quedé encantada con este tema, muchas gracias de verdad por acompañarnos, se nos acaba el tiempo, ojalá te podamos tener en otra oportunidad. Así es, Margarita. Y encantada, cuando me inviten vuelvo. Bienvenida por acá siempre a Enapuros, ahí estábamos colocando las redes de contacto para que todas las personas estén ahí al tanto, los que quieran indagar más, conocer más, arroba margaritamonca1 y nada, de nuevo muchísimas gracias, nosotros nos vamos a un corte de nuevo y regresamos con más Enapuros. Estás viendo Enapuros. Cuanto mayor sea tu tormenta, más brillante será tu arcoiris. Y seguimos en Enapuros hablando de este tema tan interesante que hoy de verdad tengo un compañero aquí experto porque le encanta el yoga, lo practica, entonces, ¿cómo ves esa frase? Así es. Cuando mayor sea la tormenta, más grande será tu arcoiris. Más grande será tu arcoiris. Como cuando dicen también que normalmente de esas situaciones más oscuras viene la calma y sale el sol y llegan esos días bonitos. Dicen muchos que también esos niños arcoiris llegan precisamente a esas familias que han pasado por momentos complejos, esos padres que de pronto en su vida sufrieron mucho y que esos niños llegan a darles como esa paz, esa tranquilidad y aportar muchas cosas. Entonces, la idea es que recibamos todos esos consejos que hemos obtenido hoy de nuestras profesionales y que también podamos seguir aportando a nuestro pequeño, a la formación de él a través de una recomendación muy especial que les tengo el día de hoy, Luisa, a través del yoga. Cuéntame. Resulta que hay una aplicación que se llama Yoga Kids, yoga para niños. Yoga para niños ustedes lo pueden encontrar lastimosamente solamente en el sistema Android, no está disponible para iPhone, pero es muy especial porque ustedes van a encontrar en esta aplicación no solamente las diferentes asanas o posturas de yoga, sino también digamos herramientas que los niños pueden desarrollar en casa para realizar estos ejercicios. algo en común que hemos escuchado no solamente en los niños índigo y arcoiris es que son digamos un poco imperactivos, ellos continuamente se están moviendo, están desarrollando ideas, están haciendo cosas y necesitan un lugar en donde puedan enfocar toda esa energía que tienen, ese exceso de pronto como de movimiento, de creatividad y el yoga y la meditación es lo mejor que pueden hacer. Ahí estamos viendo en pantalla simplemente abrimos la aplicación, vamos a escoger entonces la edad de nuestro pequeño, en este caso yo lo escogí para Dylan que tiene 5 añitos y vamos a encontrar entonces un menú que nos dice posturas fáciles, algunas más fuertes, hay unas posturas de animales, un montón de cosas que podemos encontrar en esta app y que es completamente gratuita, Luisa, que muchos podemos descargar en casa. Empieza un timer, es decir, empieza a contar el tiempo de que el niño debe mantener esa postura y le vamos dando pautas de respiración, de que empiece a relajarse, a obtener digamos como esa energía que tiene a través del yoga. Una vez se termina esto entonces ya pasamos a otro tipo de actividades que podemos realizar ahí mismo o que podemos tener también en otras asanas, ahí por ejemplo estamos viendo la asana del niño, del bebé y muchas otras cosas más que podemos desarrollar. Tengo una duda Cris, lo has practicado con tus hijos y cómo es la respuesta de ellos porque normalmente los niños no se concentran bueno, largos tiempos y no sé, con el tema de yoga que obviamente buscamos con la respiración y como que se concentren en las posiciones y que se distraigan y se queden ahí quieticos, ¿cómo te ha ido? Hay algo que debemos entender también nosotros los adultos y es que el yoga no es simplemente quedarse quieto, o sea, el yoga no es poner la mente en blanco o algo así, no, el yoga puede ser movimiento, el yoga puede ser diversión, el yoga puede ser un juego y los niños ven esto como un juego entonces es el juego de la estatua que normalmente jugamos pero esta vez haciendo una postura de yoga que le va a ayudar a desarrollar otro tipo de habilidades entonces es muy bacano porque lo han tomado de esa manera no solamente con mis niños sino también en grupos que he podido digamos dirigir ha sido muy bacano esa experiencia. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta también? que esta aplicación no reemplaza un profe de yoga el profe de yoga siempre va a tener la experiencia entonces de saber que el niño si esté haciendo bien la postura que la desarrolle mejor por eso ustedes van a ver en la aplicación también asanas que no son muy complejas a nivel de que de pronto el niño no se vaya a tener un desgarre o vaya a ocurrir algo pues como que sea contraproducente. No, y lo mejor y aquí siempre lo decimos es que ellos deben estar en compañía de los adultos o sea ya sea de mamá, papá o del cuidador encargado o sea ellos no deben así sea una aplicación gratuita no deben estar practicando yoga solito. Exacto, haciéndolo solo no, siempre bajo la supervisión de un adulto y el yoga no tiene horario muchas veces pues siempre decimos en la mañana o en la noche pero si al mediodía el niño está desesperado está corriendo está en esos ataques de ansiedad que les da muchas veces por realizar un montón de actividades y que muchos estamos viviendo esto en casa precisamente porque no tienen el desfogue del ejercicio con los amigos todo ese tipo de cosas pues es el momento para empezar a practicar me parece maravilloso porque también en el tema que tratábamos hoy veíamos que estos chiquis tienen cierto temperamento muy fuerte porque quieren como tomar decisiones ellos solitos digamos porque son muy inteligentes entonces de alguna manera ayuda a que también los controlemos un poquito ahí así es que esa independencia que ellos tienen que puede ser un factor digamos muy benéfico no se nos vaya a volver a nosotros también un complique y no nos vaya a poner en apuros muchísimas gracias Luisa a ti me encanta estar compartiendo este set contigo Cris a todos ustedes también gracias por conectarse y recuerden quedarse en ahí de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde con En Apuros a las 3 y 5 de la tarde